¡Soy feliz, soy feliz! ¡Vamos que la vida es una fiesta! ¡Soy feliz, soy feliz! ¡Vamos que la vida es una fiesta! Un beso fuerte, fuerte para todos. En unos instantes voy a hacer una gravísima denuncia que quiero que ustedes compartan conmigo. Yo quiero que México debe estar enterado de lo que están tratando de hacerme a mí. Pero con pruebas, obviamente, porque ustedes saben que yo no hablo si no tengo papelito manda. En cuanto a esos malos deseos de una persona que trabajó conmigo, a la que quiero muchísimo y a la que nunca le voy a... Jamás voy a hablar mal de ti. Tú sabes a quién me refiero, un productor que estuvo aquí. Nunca voy a hablar de ti. Jamás te deseo lo mejor, que Dios te bendiga. Pero, quiero aclararte algo, pequeña aclaración. Mándame escoba, 60, 80, brujería, mala vibra, mándame todo. Pero ante tu pequeña declaración de hoy, ahí viene la denuncia y está acá. Un momentito antes de que entre esta gravísima denuncia que tengo para ustedes. Ante ese comentario que en cuatro meses voy a estar fuera de acá. Mira, tienes razón, es cierto. Perdón, en cuatro semanas, dijo, cuatro semanas. Cuatro semanas dijiste que por la Virgen yo iba a estar fuera de acá. Yo te digo, por este crucifijo de mi padre, que durante 30 años usó aquí en su pecho hombre religioso como yo, que es cierto, en cuatro meses yo no voy a estar acá. Perdón, cuatro semanas, ya estoy vieja, creo. Cuatro semanas. ¿Y sabes por qué no voy a estar acá, mi queridísimo? Porque Televisa me invitó por mi cumpleaños a París. Y voy a estar muy pocos días con mi hija que estudia por si acaso en la Sorbona de París, ahí estudia mi hija mayor. Voy a estar pocos días visitando, relajando y trayendo, para ti te la mando, mi vestuario para la próxima temporada. ¡Besos! Por favor, esta denuncia es muy grave. Y ojo, no te deseo mala, que Dios te bendiga. Venga para acá la señora. Primero, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por estar acá y por darnos tu testimonio. Considero que esto es sumamente grave, lo están haciendo con otra gente, y creo que no se vale, no se vale perseguir, amedrentar y amenazar a personas a cambio de una declaración o una investigación. A este programa lo pueden investigar quien quiera. Acá tengo los documentos. Como tengo, por ejemplo, la relación de lo que este programa ha hecho. ¿Ok? Todas las donaciones que nosotros hemos dado, todas las operaciones que nosotros hemos dado, las cirugías, aparatos auditivos, tengo 155 consultas con la doctora Estela, que está aquí. Un aplauso para ella. 125 asesorías jurídicas y, obviamente, casas y muchísimas cosas más. Y ahí tenemos, por ejemplo, la gente que viene a este programa y que recibe el apoyo de este programa, porque este programa es ayuda, señores. Eso es este programa. Y ojalá que hubieran otros que ayudaran y hicieran la labor social que nosotros hacemos. Pero vamos con el tema. Jovita de mi vida, ¿qué te pasó, princesa? Cuéntame. Yo vine aquí a exponer mi caso al reencuentro con mi hija, que fue el martes. Ajá. Yo, pues, me fui muy contenta, gracias a ti, Laura, por reencontrar a mi hija. Mi caso es real. No es nada falso. Todo es real porque yo lo he vivido. Pero saliendo de aquí, pues, no me di cuenta. Yo me di cuenta hasta la carretera a Cuemanco, para llegar a Cuemanco, que un carro nos venía persiguiendo. Iba con mi hija, la embrazada, y con mi hijo de 13 años. Yo me di cuenta, pero, pues, no decía nada, porque yo tenía miedo, como mi hija está embrazada y mi niño es un niño. ¿Tú pensaste que podían secuestrarte, que podían...? Sí, pensé lo peor de mi vida. Ajá. ¿Qué pasó después? Pues, llegamos hasta la casa, yo pasé a recoger a mi hijo, en Ayotla. Cuando yo llegué a Ayotla, el carro... ¿Y si era la cara de la señora en pantalla total? Los regalos que yo he hecho se verán después. Quiero la cara de la pantalla, en la pantalla, muy bien. ¿Qué pasó? Llegando a la casa, el carro, pues, no se... Llegó, se estacionó. La mera verdad, me asusté mucho, le dije a mis hijos, bájense y métanse. Muy bien. Le digo al chofer, métanse, porque nos vayan a secuestrar o algo. Se bajaron los niños, se metieron. Estuvimos, estábamos en una fiesta infantil. Muy bien. Me preocupé mucho, porque había muchos niños. ¿Hablaron contigo, te dijeron algo, las personas que estaban en este carro? No, nada más se estacionó el carro atrás. Ajá. Entonces... Lo cual es un acoso. Muy bien. Entonces, le dije a mi otra hermana, le digo, asómate, porque me venían persiguiendo. ¿Qué te dijeron? Me dijo mi hermana... Mi hermana me dijo, ahí sigue estando el coche. Tuvo como 15 minutos y después se arrancó. La mera verdad, me quedé muy preocupada, muy asustada, la mera verdad. Y al final, ¿qué fue...? ¿Qué pasó? Tenemos el audio. Tenemos el audio. Muy bien, porque yo, señores, yo trabajo con periodistas. Muy bien. Esta señora fue acostada, la llevaron a su casa, amenazaron a su hermana. A mi hermana, la amenazaron. Mi hermana iba abriendo la puerta, cuando le dicen, señora, una entrevista, pero las cámaras ya estaban. Ya estaban, pues. Dice mi hermana, me asusté mucho, pensé que esto era un secuestro. Reaccioné pronto y les dije, yo no les puedo dar ninguna dirección ni el número de teléfono. ¿Te estaban buscando a ti? Que mi hermana las llevara hasta donde me encontraba yo. ¿Quién te estaba buscando a ti? Me dieron una tarjetita, que es el periódico... Vamos a escuchar el audio del periodista. ¿El nombre, por favor? ¿El nombre? Omar. Omar. Un beso para Omar. Yo hablé con él y le dije que las puertas de aquí estaban abiertas. ¿Qué fue y cómo hablaron? Sí, señora Saray. Dígame. ¿Cómo está? Mire, me llamo Omar, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Cómo te lo he visto? ¿Me entrevista, por favor? Ajá. Bueno, yo me lo he visto. ¿Cómo te lo he visto? ¿Cómo te lo he visto? Ajá. Con su experiencia, he venido a participar en el programa de Laura. Ajá. ¿Y cuál es su propósito? ¿Para qué me llamaba? ¿O para qué me iban...? Para mí, la verdad, me asustó mucho. Ajá. Que me fueran el... Saliendo de allá, me fueron persiguiendo. Ajá. Yo pensé que me iban a secuestrar o hacer algo más. Sí, mire, le ofrezco una disculpa, pero bueno, este... La indicación era para los autógrafos que siguieran a los concursantes para ver dónde vivían y poder hacer el contacto con ellos. Sí, pero si ustedes estuvieron mucho tiempo estacionados afuera, ¿por qué no me tocaron? Allí no es mi casa, pero yo fui a una fiesta. Entonces, ¿por qué ustedes, si tuvieron mucho tiempo estacionados allá? ¿Por qué...? Sí, mire, lo que me dicen los órganos es que, bueno, estaban esperando la indicación de los jefes para, bueno, para ver qué seguían, ¿no? Qué hacían ellos. Entonces, bueno... O sea, los jefes, los jefes, dijeron que la persiguieran. Para que al otro día fuera el reportero que fuimos, fue otra compañera y fui yo, este, pues ya para entablar el contacto y, bueno, presentarnos y, este... Qué bárbaro. Y, pues, plantearles, ¿no?, que nos interesa un poco hablar de su caso y contar su historia. Pero, ¿sobre qué o para qué? ¿Para qué les interesa? Miren, lo que nos interesa es contar un poco de todo. Nosotros trabajamos para los espectáculos. Simplemente, pues, yo fui a contar mi caso. Exacto, exacto. Pero es que el caso es emotivo, es, este, es complicado, es difícil. Y, bueno, lo que queremos es sacar un poco la historia, este tipo de historias que retrata Laura en el programa. Ajá. Entonces, bueno, es contar primero, ahora sí que la parte de atrás, cómo llegan, cómo los contactan. Pero, pero, ¿usted a qué quiere saber eso? Para qué. Bueno, la gente le... ¿Por qué me siguieron desde el martes? ¿Por qué? Yo no soy famosa, yo soy una persona sencilla, humilde. Sí, sí, sí. Mi caso es real, 100% es real. Mi vida así es. Ajá, ajá. Sí, bueno, eso es un poco lo que nos interesa saber, este, conocer a la gente real, la gente que participa en programas como el de Laura. Este, y bueno, un poco eso, ¿no? El, el, el proceso, ¿cómo, cómo llegan ustedes con, con Laura? A ver, un momentito, vamos a parar el audio. Sí, sí, sí. Aquí, eh, yo tengo experiencia en todas estas cosas. Muchas veces han tratado de destruirme. En Perú, Jaime Bailey quedó comprobado, porque además tengo una resolución de la Fiscalía Suprema, que ningún caso de Laura en América fue falso. Pero utilizaban métodos como estos de amedrentar, la señora estaba paralizada del terror. Y los otros métodos que utilizaban era, vamos, y está aprobado, 300, 400 dólares y tú declara que el caso es falso. Eso, señores, no me parece correcto, me parece realmente vergonzoso. Yo hablo de mi programa, hablo por mí, están invitados. Yo, desde aquí, invito a toda la prensa que venga, que vea, que verifique las historias, que aquí lo único que hacemos es ayudar. Si yo quisiera crear historias, inventar, como en otros casos se hace, yo no tendría fundaciones, no tendría operaciones, no tendría millones que hemos gastado en ayuda social. Si hay ayuda social, realmente pues no tiene sentido. Para eso, como hacen en el Miami, en un programa muy conocido, lo reconozco, contrato a actores y asunto concluido. Pero eso no se vale, señores de la... desde aquí, de verdad, lamento muchísimo. La señora habló conmigo y me dijo que hasta se sentía mal. Toda la noche mi hija estuvo muy mal y por eso sigue mal ahorita. Nosotros nos vamos a encargar inmediatamente, Cristian, de su hija para que vayan a llevarla a una clínica, que vayan a... A ver, sí, Cristian. Se quedó delicada la niña, Laura, ella, justamente la señora que pudimos al llamado, ella estaba muy asustada, muy aterrada. Es más, el operador nuestro también, Daniel Santos, él también estaba muy asustado, temeroso, hoy día no vino a trabajar, justamente por eso. Y bueno, dejar constancia porque me parece que no es el método. Acá tienen las puertas abiertas de mi programa y es más, si alguna... Y yo les pido, a ver, Omar, un beso y te pido así, te ruego, te suplico que si encuentras algo que no es real, me lo digas. Porque yo te juro por la vida de mis hijas, que si alguna de esta gente que trabaja conmigo, porque yo no puedo verificar todo, me engañó o me engaña, correrá la cabeza de todo mi equipo. Porque yo no acepto mentiras acá. No acepto. Muy bien. Lamento mucho lo que tú has pasado, lamento de verdad y gracias, porque hay una cosa que yo sí tengo. Dame esta mano, ¿saben qué? Es el amor de esta gente. Esta gente pudo haberse quedado callada, pudo haber hecho muchas cosas o pudo haber sacado y lucrado. Sin embargo, vino acá sin ningún... nada a cambio. Y me llamó y me dijo, Laurita, tengo miedo, te quieren hacer daño. Por esa gente estoy yo acá. Y gracias a esta gente, yo soy lo que soy. Gracias. Gracias. Vamos a ir, vamos, te vas a quedar, te vas a quedar acá. Vamos a una pausa porque tenemos casos muy dramáticos el día de hoy. Imagínese señora, una hija que quiera asesinar a su propia madre. Tuvimos un caso en Perú, el caso de la chica Llamoja, que por diferentes circunstancias, entre ellas problemas entre el padre y la madre, le dio 60 puñaladas a la mamá. Bueno, hoy tengo una chica acá que intentó ahorcar a su mamá con una almohada. Primero intentó ahorcar con una soga y ahogar con una almohada. Y todo por culpa de que se separó de su papá. Vamos a conocer historias dramáticas en unos instantes. Y gracias a todos aquellos que me odian, que me atacan, que hablan mal de mí, porque yo tengo mis escudos. ¿Y saben cuál es mi escudo del pueblo? Uno. Y dos, me desean tanto mal, ¿no? ¿No papito? Tú cuatro semanas se va del aire. Cuatro semanas gracias a Televisa me voy a París a comprar mi ropa, señores. Ok, muy bien. Vamos a la pausa. Y regresamos con unos casos dramáticos y un aplauso. Estas son las héroes del programa. Gracias. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. ¡Ay, ay, ay! Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no soy yo. Muy bien, señoras y señores. ¿Qué dice Jovita? Qué triste que una hija te quiera asesinar. Debe ser terrible. Adelante. Desde que me abandonó mi esposo, mi hija cambió por completo. Ahora me odia y en varias oportunidades ha intentado matarme. Lo único que quiero es ayuda para mi hija, porque no es normal que ella actúe así. ¡Vamos a ver, Jovita! Adelante, Jovita. Bienvenida. Estaba leyendo en la historia que tu hija empezó a ponerse así, siéntate, mi amor. Sí. Desde que tu marido se fue. Sí. Ella adoraba a su padre como muchas hijas. Sí. Y lo veía como un héroe. Y a ti te veía como la villana malvada desgraciada que la separó de su papá. Sí. ¿Verdad? Cuéntame. Es que ella, pues ella, para ella, su papá es muy bueno. Ella, pues para ella era todo. Ella dice que es un ejemplo, que todo y que por mi culpa se separó. Y pues sí, la verdad, sí fue por mi culpa, pero pues es que él me engañaba. Ajá. Él no me daba dinero, me pegaba. No me pegaba enfrente de ellos, pero sí, sí me pegaba. Bien. Y pues ya desde ahí, ya ella empezó a ponerse más rebelde. Me contestaba, me gritaba. Y ella me decía que quería verme muerta, porque yo no dejaba que lo viera su papá. ¿Por qué tú no aceptabas el dinero que el padre le mandaba para la escuela y preferiste sacarla de la escuela? Pues porque si él no le interesaba a su hija, pues entonces yo tenía que sacarla adelante, Laura. No es tu problema. El que el padre le quiera pagar a la hija, ¿qué? Porque eres una mujer despechada, no vas a permitir que tu hija estudie. Pero pues para lo que me daba, Laura, pues si definitivamente más se lo gastaba con su mamá. ¿Qué dice la hija adelante? Odio a mi madre. Ella no debería de vivir, debería de estar muerta. Por su culpa mi padre nos dejó. Por su culpa estoy sufriendo. La odio. No voy a parar hasta verla bajo tierra. Así tenga que hacerlo yo misma. Que pase, adelante. A ver, a ver, a ver, un momentito. Nadie juzgue si no sabe, por favor. ¿Ok? Ven acá. Los chicos, estos chicos, estos que ustedes ven acá, son producto de sus padres. ¿Por qué, hija? Esto que ella ha hecho, el producto de la señora, no es que le eche la culpa ni que justifique la burrada que has hecho tú, siéntate acá. Es que yo la quiero mucho. No, 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 por favor, un minuto. Ok. ¿Desde cuándo empezaste a odiar a tu mamá? La odio. La odio, la odio, ¿por qué? Mírame. No. No. Eso es feo. ¿Por qué? Si ella me arrancó de lo que más quería. Una chica puede decir eso, no. Dile. Me arrancó, me arrancó de lo que más quería de mi papá. Tú dile, me da rabia, indignación, que tú no me permitas estar con mi papá. Eso tiene que decirle, pero intentar ahorcarla. Ay, pues sí, porque no me entiende. El único que me entendía era mi papá y que ella, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Me lo arrancó de mi lado. ¿Sabe? Ella, ella muy bien sabe que qué es lo más importante para mí. ¿Y qué hiciste? Pero él era malo, eso nos quería. No, a ti tampoco no te quería, hija. A todas nos quería. Ella, tú siempre te empeñaste en decir que no. Tú me querías dar una mala imagen de él, cuando bien sabes que sí nos quería y nos quiere mucho. Pues es que nunca te prestaste conmigo para platicar, para decirte en realidad lo que pasaba. Ay, tú sí, tú siempre estabas en el trabajo. Siempre estabas en el trabajo. No me alcanza lo que me daba tu papá, hija. Pero, 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 momento. ¿Qué pasa? Usted es la que debió hablar con ella, no ella con usted. Ella era muy nocera, Laura. Yo le quería hablar y ella me dice, no, mamá, tú estás loca. ¿Por qué? Ella ama a su padre. Pues sí, yo, sí, yo lo reconozco, pero no, pues es que él no, nada más iba de vez en cuando a verla, Laura. No, no era de vez en cuando. No era de vez en cuando, era cara que pegaba. Ese no es tu problema. Él me engañaba y me pegaba. No te engañaba, nunca te engañó. Siempre estuviste ahí ahorcándolo con tus celos, siempre, que porque llegaba tarde, que por sus amigos, que sus amigos eran su tapadera. ¿Cuál tapadera? Si bien sabías que él te era fiel. Pues es que él no tenía por qué andar en la calle si se supone que tiene que ir a verme a mí. ¡Qué pedo! Y no es cierto. Desde ese entonces tú te volviste bien grosera, hija, y a veces él ya ni siquiera se preocupó por... ¿Cómo no se va a volver grosera si tiene una madre loca, psicópata, que busca al hombre? Siempre, él siempre me apoyó. La que nunca me apoya eres tú. Pues es que yo no tengo tiempo. Entiende que yo tengo que lavar ajeno para poder pesar. No, 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 no. Paren con los pretextos de que uno trabaja. Paren con esos pretextos. Eso no tiene nada que ver. Pero cómo nace, y eso para que Estela lo escuche, ¿cómo nace esas ideas de matar? Porque me cae gorda. La odio. Siempre que la veo, me hace pensar cosas malas de ella. Porque lo es. Ella es mala. Me arrancó de lo que más quería de mi papá. Por su culpa estoy sufriendo de que él no esté conmigo. Por su culpa siempre, siempre en los festivales de la escuela, siempre con quien estaba con nadie. Pues nada más lo hacía para tapar lo que él hacía. Claro que no. Ven, ¿sabes qué? Nunca nos mintió. Siempre estuvo al pendiente de nosotros. Tú no sabes. Tú nunca dejaste que yo te escuchara. Y no es su problema. Quien se metió a la cama con el hombre fue usted, no su hija, ¿ok? Pues sí, perdón, después se da muy malo. Silencio. Y usted no fue la suficiente mujer para escoger un buen hombre y para retenerlo a su lado. Sus hijos no son arma de venganza, ¿ok? Pero este me pegaba la paz. No, nunca te pegó. Nunca, nunca te pegó. Nunca te decía nada. A ver, Estela, tiene una mirada que a mí me asusta esta chica, de verdad. ¿Qué es lo que tú sientes en todo esto? A mí me da mucho miedo. Una vasija en donde depositó la mamá todo el odio que siente por el hombre y lo vertió en ella. Y ella lo volcó. Lo volcó en ella por completo. Pero uno puede llegar a matar. Sí, Laura, claro. Y lo que estoy viendo, la mirada, como dices tú que tiene, claro que sí, claro que sí. Esta princesa necesita muchísima ayuda porque... Ya lo mismo en el caso de la llamoja con el papá. Aquí, la verdad es que la primera intervención que yo haría es, ok, me parece maravilloso, princesa, tú quieres irte con tu papá. Ve y enfrenta lo que realmente es tu papá. El problema de Estela... Ella no se va a ir. Es que nadie lo sabe. Ella no se va a ir con su papá. No. Sí, me voy a ir con él. Voy a buscar. No. Ella no se va a ir. ¿Por qué eres hija? ¿Por qué? Silencio. Tú sabes que no lo puede buscar. No la voy a ir con él. Porque sabes todo lo que le pasó a su papá. ¿Qué le pasó a mi papá? No, yo no sé. ¿Qué le pasó a mi papá? Él no la busca, Laura. ¿No sabes? Perdón, ¿por qué no le has contado a tu hija que a Polonia, la segunda mujer de tu marido, te buscó? Ella no tiene que saber nada. ¿Qué te dijo esa señora, Fala? ¿Qué te quiere? ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó? ¿Por tu culpa qué le pasó? Dímeme de una vez. ¿Qué le pasó? Que pase la tía Inés. Adelante, calma, por favor. Calma, calma. Muy bien. Laura, yo quiero mucho a mi hija y lo quiero. Tú no me quieras. Buenas tardes, señorita Laura. Buenas tardes. ¿Quién es de al costado de esto? ¡Crocera! ¡Oiga, váyanse allá! ¡Fuera! ¡Es que ella la quiere matar a mí! ¡Fuera! 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 No, es cierto. Acá hay algo terrible. Vamos a la pausa porque me duele la barriga. No sé cómo voy a decir esto. Estela me tiene que ayudar. ¡Vamos a la pausa! ¡Y volvemos! ¡No se muevan! ¡Regresamos con el ministro! Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llenas orgullo y pasión. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llenas orgullo y pasión. Lo lamento muchísimo, señores investigadores. Primero, para mí, está la gente. A mí no me interesa ni el rating, ni el programa. ¡Me vale! ¡Me vale! Lo primero es la salud de mi gente. ¿Ok? Lo lamento. Muy bien. Vamos y basta de tanta mentira. Sáquenme la imagen. No quiero que la niña escuche nada. Que le pongan audífonos a la niña, por favor. ¿Ok? ¿Por qué no le has dicho la verdad, desgraciada? Porque imagínate, Laura, si mi hija es muy agresiva, así se pone conmigo, me quiere matar. Imagínate, si yo le digo la verdad, me va a matar. Que pase a Polonia. Adelante. La segunda mujer del papá. Yo la vengo a apoyar a ella. Por favor. Adelante. Muy bien. ¿Cómo conociste tú a...? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Ah, el favor de callarse, ¿quieres? Muy bien. ¿Cómo conociste tú? Me lo presentó un amigo. Ajá. ¿Tú lo conociste después de que se había separado de la señora? Ella me contó que estaba separado de su esposa, que tenía muchos problemas. Que ya no se entendían. Prácticamente tenía muchos problemas. Que él, pues, ya no la quería, ya no sentía nada. Yo también sufrí mucho un caso y, pues, se dio, nos conocimos. Se enamoraron. Nos enamoramos. ¿Y se fueron a Estados Unidos? Vivimos allá muy poco tiempo. Muy poco tiempo. ¿Por qué fue muy poco tiempo? Quisiera que todo el mundo preste atención a lo que viene. ¿Por qué se enfermó? ¿Qué empezó a tener? Le dolió mucho el estómago. Nos regresamos a México y, pues, detectaron cáncer aquí. Le hicieron un estudio. ¿Cáncer a dónde? En el estómago. ¿Cáncer en el estómago? ¿Hace cuánto tiempo de todo esto? Hace cuatro años. Muy bien. ¿Qué pasó después? Él falleció. Murió. Yo le busqué a... Tenemos aquí, ya está... Perdón, señores, por favor, ¿ah? Ahí está para mis amigos un beso, Omar, toda la gente de República. Perdón, yo digo República de Perú porque esos me temían locos. Señores, por favor, vengan si quieren verificar mis casos que acá tenemos todos los documentos. Aquí está la partida de defunción. Aquí está. Yo no juego con estas cosas. Me muero antes de jugar con algo así. Aquí lo tienen. Todos los documentos están a la vista. Televisa les abre las puertas. Muy bien. Vamos a ver. Él falleció. Y tú le contaste a la señora que falleció. Yo no se lo quise decir la otra. ¿Por qué no le dijiste a tu hija que su padre había muerto? Porque mi hija iba a sufrir más y yo la quiero mucho. Yo te lo dije, yo te busqué. Yo le pensé decir hasta después que la llevara a un psicólogo la otra. Yo te busqué. ¿Qué le pasa? ¿Cómo le va a ocultar a su hija que su padre le murió? No te lo iba a decir después cuando yo la llevara. ¿Pero no te lo iba a decir después? ¡Pero no te lo iba a decir después! Cuando yo la tratara. Cuando ya se le... Cuéntame lo que se tratara. ¿Cuándo se tratara? ¿Cuándo le iba a decir? Pues yo no estaba convenciendo, Laura, de que la llevara a un psicólogo. ¿No te lo das cuenta? El daño que le haces a tu propia hija Muy bien Tú cállate Tú no sabes No es que no Es que también tienes culpa Tú no sabes tú me quitaste a mi esposo Por tu culpa el me lo quité Tú no lo quité Tú Tú Yo quiero mucho a mi hija Laura Yo quiero que me ayude No le voy a hacer nada más Perdón Si tú quisieras a tu hija He faltaba mucho a la casa Laura Jamás hubieras hecho esta maldad ¿Ok? Él llegaba y la mataba ¿Te puedo hablar con Estela? Por favor, ¿puedo hablar con Estela? Estela Yo te estoy escuchando perfectamente, ella no está escuchando absolutamente nada, pero yo te estoy escuchando por aquí. ¿Está con audífonos? Sí. Muy bien, ¿crees tú que bajo ese estado de salud y con esa hemorragia, puede ella recibir un impacto tan fuerte como el saber que su papá falleció? No, Laura, yo creo que no, yo creo que la tengo que preparar, porque sí está sangrando demasiado, o sea, ya llevamos como cuatro compresas y está sangrando muchísimo, y eso que fue por lo que acabamos de ver en el set. Y eso, obviamente, yo jamás voy a someter a una persona en mi programa a algo parecido. Yo creo que... Ahorita precisamente con los paramédicos estamos viendo sus signos vitales. Yo quisiera que te hicieras cargo de ella, Estelita. Sí, no te preocupes, yo aquí me voy a quedar con ella. Te hicieras cargo de ella fuera a terapia. Ah, por supuesto. Ok, contigo. Sí, claro que sí. Y luego, fuera de esto, aquí no. Me parece muy bien. Aquí no es el lugar. Me parece muy prudente, Laura. En tu consultorio. Me parece muy prudente. De a pocos tú le des la noticia. Sí, me parece muy prudente. Y creo que aquí no se puede hacer algo así, Polo. Lo lamento muchísimo. Para mí la chica, la integridad de una persona es lo más importante. Vamos a ir a una pausa y ahora viene... ¡No! Tú vienes acá siempre a traer a las desgraciadas, ¿no? Siempre, siempre. Siempre, obviamente, ¿no? Defiendo la violencia. Defiendo la violencia. Me traes a una mamá que la hija la quiere matar y obvio, ¿cómo no? O sea, no es que yo avale semejante barbaridad, pero la madre borracha, drogadicta, metía hombres. ¿Y tú qué quieres? Que la hija la aplauda. Lo que pasa es que hay una hija que ya la perdonó, pero no sabe qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque la señora... Muy bien. Hay muchas cosas detrás de todo esto. Sí, exacto. Uno cosecha lo que siembra, señores. Y eso va para usted. También va para usted. Su hija queda bajo nuestros cuidados, bajo los cuidados de Estela, y será ella la que le dará esta noticia cuando crea conveniente. Hoy, obviamente, no va a ser, y menos aquí. Pero regresamos con Rosa. Que de toda su vida fue una mala madre y ahora viene... ¡Ay, perdón! No, señores, hay cosas que no se pueden borrar. Pausa y volvemos. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no llenas de orgullo y pasión. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no llenas de orgullo y pasión. Increíble el caso de Rosa. Hace lo que le da la gana, maltrata a su hija. Laura, Laura, Laura. Este, pasó algo que no te quiero ni platicar. En primer lugar, un aplauso a mi productor. Un aplauso. Oye, pasó algo con respecto a todo lo que hemos venido tratando en el programa. Tenemos un video que te queremos mostrar. No me asusten a dar un infarto ya. Por favor, público, Canal 2, pendiente. Esta es una primicia. Corre video, por favor, señor Toledo. Soy feliz, soy feliz. Vamos, que la vida es una fiesta. Señorita Laura. ¿Cómo es? Señorita Laura, oiga. Yo la quiero mucho. Yo la quiero mucho y le mando muchas felicitaciones. Bye, bye. Aquí con Mane, deseándote feliz cumpleaños, Laura. Un besote, Mane, que la pasas increíble. Muchas, muchas de estos. Gracias. Señorita Laura, muchas felicidades. De verdad, que disfrutes tu cumpleaños. Así que cumplas muchos años más. Gracias. Laura, muchas felicidades por ese cumpleaños. Que sean muchos años más para que tengas luz, paz y armonía para toda la gente que ayudas. Un año es mucho, es poco. Depende de cómo lo quieras ver. Pero un año de vida significa muchísimo. Mi querida Laura, te mando un abrazo enorme. Gracias. Señorita Laura, un saludo muy cariñoso de tu amigo Erick del Castillo. Qué lindo. Que sigas triunfando como vas. Y me gusta mucho que ayudes a la gente. Gracias, Erick. Lo que pasa es que si es bien importante. ¡Ay, Origen! Vas a pasar un cumpleaños donde tú quieres pasar. Contigo. En México, que aquí está. Te mando muchos besos y muchas felicidades. Y que sigas cumpliendo muchos más porque estás. Querida Laura, cumplir años siempre es una bendición. Un abrazo muy fuerte, una felicitación, un beso enorme. Sé que hoy es tu cumpleaños y quiero mandarte un abrazo y toda la felicidad del mundo. Gracias. Laura, un feliz cumpleaños de Carmen Aú. Muchos años más. Mi querida Laura recibe el más fraternal de los abrazos de tu cuate, el Chef Oropesa, y disfruta muchísimo de este cumpleaños. Hola, Laura, vos te desea un feliz cumpleaños de parte de Sandra Saldarriaga, que la pases muy, muy buena en este día tan especial. Bueno, pásatela bien, muchas felicidades y que te festejen como debe de ser. Cuídate, felicidades, Laurita. Un beso. Laurita, te mando un beso y un abrazo en tu cumpleaños. Muchísimas felicidades, que la pases increíble. Guapísima. Así que lo que sí te deseo es que sigas siendo tan feliz como eres hasta el día de ahora. Gracias. Que el papito Dios te dé muchos, muchos años y sobre todo que sigas triunfando mucha salud. Y aquí estamos tus amigos que te amamos, mi amor. Feliz cumpleaños. Te quiero y feliz, feliz cumpleaños. Te amo. Laura, soy Cintia Urias y con todo el cariño y todo el corazón te deseo que este cumpleaños esté colmado de bendiciones y cosas positivas para ti y que lo pases rodeada de la gente que más quiere que México, además te adora. Feliz cumpleaños. Estimada Laura, te deseo un feliz cumpleaños. Que venga muchos más. Que Dios te bendiga mucho. Y que pase el pastel. Gracias. Soy feliz. Gracias, de verdad. Gracias a toda mi familia. ¡Bravo! Bravo, Laura. De parte de Televisa, tu casa, de la producción, mía. Te queremos, felicidades. Eres una gran mujer con un gran corazón. Aquí estamos todos, toda la producción, el equipo técnico, Televisa, Estela, Cristian. Gracias. Investigador. Y lo más que yo voy a dar a tu público. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. 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 ¡Giovanna! 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 Gracias. ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Acá! 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 ¡No, acá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Queremos pastel, pastel, pastel! ¡Queremos pastel, pastel, pastel! ¡Queremos pastel, pastel, pastel! ¡Cristian! ¡Ay, Cristian, como siempre! ¡Mordida, mordida, mordida, mordida! Yo quisiera, de verdad, un minuto agradecer a todo mi equipo de producción, Ricardo, a todos mis investigadores, a todos, porque realmente por ustedes estamos donde estamos. Yo no soy nadie sin ustedes. Mucho se habla de que aquí no hay buena química, pero aquí sí hay buena química. ¡Claro sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De verdad! ¡Méito! ¡Besos! ¡Gracias de verdad a todos! Y... No, no... No, yo tengo que grabar. Gracias. ¡Mordida! 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 Señores, yo hago dieta. A mi edad, si como dulce, me pongo así. O sea, que no como dulce. Un beso a Yapepillo, a todos, y a Yadira, mi hermana mexicana, que me está organizando todo para mi cumpleaños. Gracias, con el Sibu, gracias, Yadira. A mi hermano Miguel, que me trajo esta cruz, que significa muchísimo para mí, porque 30 años la cargó mi padre en su pecho, gracias, Miguel. Bueno, están acá, mi hermana Susana. Y un beso también a toda mi gente de Perú, a la que quiero mucho. Gracias. ¡Vamos con el programa! Vamos a seguir el programa. ¡A la vía! ¡Ay, me muero! Y ahora, vamos ahora con el caso de Rosa, pobre Rosa, le voy a dar un globazo en la cabeza. A mi hermano Juan, también me olvidé de mandarle un beso, un beso para él. Y Miguel vino a México, acaba de llegar, y simplemente desapareció. No sé dónde está. No sé dónde estará en la cahuila, no creo que te haya hasta Tijuana. Yo no creo que se haya perdido. Pero la verdad, él me ha dicho que diga que se paró, ahora su mujer lo va a matar. Sí, seguro. Muy bien. ¿Qué? Ese es terrible, ¿verdad? Ese sí es un desgraciado. Ok. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos a la pausa! ¡Y volvemos! ¡No se muevan! ¡Regresamos! ¡Laura, tú estás pendiente de todos! ¡Laura, nos llena su orgullo y pasión! ¡Laura, tú estás pendiente de todos! ¡Laura, nos llena su orgullo y pasión! ¡Que pase Rosa, adelante! Adelante. Muy bien, Rosita. Cuidado, pisa un globo y se aterriza. Buenas tardes, señorita. Adelante. Buenas tardes. Estela se va a encargar del caso anterior. En su clínica van a ir para allá. Ahí. Saliendo de aquí. Casi piso un globo. Muy bien. Saliendo de aquí la vas a llevar. Para evitar que alguien en la calle le diga cualquier cosa. ¿A qué vienes tú? Yo, más que nada, señorita, vengo a que... La verdad, mi hija me ha intentado matarme. La verdad, yo sé que no he sido una buena madre, señorita. Llevo 20 agrupaciones. Fue una persona alcohólica. 20 anexos. 20 anexos. Más que nada, señorita, yo fui una persona de la calle. Yo no tuve educación, señorita. Pero yo sé que soy madre, señorita, y yo siento que usted nos ha ayudado como madre. O sea, que usted siempre nos ha defendido. Te la voy a ayudar. Sí, señorita. Te la voy a defender. Más que nada... Obvio, 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 obvio. Yo no aceptaría jamás. Primero, sea como sea una madre, hay que respetar. Porque una madre es sagrada. Sea lo que sea, respetar al padre de la madre está en los mandamientos. Creo que eso es básico. Ahora, tú como mamá, mamita, ay, Dios mío. Que más te saúna con una plancha, le pegabas, las humillabas, metías hombres a tu casa, eran la burla del colegio. Señorita, pero es que yo no tuve educación más que nada, entiéndanlo. O sea, la verdad, es que yo no tuve quien me guiara, señorita, la verdad. No, no, mira, 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 hasta los animales por instinto saben ser. Sí, señor, yo sé, yo traté de ayudar a mi hija también, señorita. ¿Qué dice la hija? Ya no pasen video porque estamos un poco atrasados con el cumpleaños que me organizó Gabriel. ¡Que pase la hija Miriam, adelante! Muy bien. Intentar matar, eliminar, o sea, no, está bien, tu mamá ha sido terrible, pero matarla. Es que se lo merece la madre. No, 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 solo Dios puede decidir dar o quitar la vida, ¿ok? Muy bien. A ver, explícame. Ella tiene la culpa de que yo ahora la odie y de que todo el resentimiento que yo tenga, ahora lo descargo con ella como ella lo hizo conmigo, Laura. Ella nunca tuvo compasión de nosotros cuando nosotros éramos niños. A nosotros nos dejó, nos pegó, nos humilló, la gente nos humillaba. Ella no nos daba de comer, Laura. Ahora, ¿qué se viene a quejar? ¿Qué viene a ponerse así? Ella no cambia. Señor, la verdad, no se puede dar una oportunidad. Nosotros teníamos que ir a recoger basuras y eso ella no lo sabe, porque para mí la única madre que yo tengo se llama Blanca, ella es mi hermana. Ella no, Laura. Porque no se vale, Laura, todo lo que ella nos hizo a nosotros. Yo no te creo, no te creo, porque siempre lloras, siempre haces lo mismo. Si otra hermana la defiende, la otra hermana dice que hay que darle otra oportunidad, ¿verdad? Laura, ¿tú defiendes a tu mamá? Sí, la verdad. A pesar que te quemó. Sí, mi mamá me quemó la mano. Voy a mostrar, por favor, señora, porque en serio, a ver, para todos los que dudan de mis casos, enseña, por favor. Miren, esa mano quemada fue producto de una plancha que su madre le puso encima, ¿verdad? Sí, Laura. Muy bien. ¿Por qué la perdonaste con todo lo que te ha hecho? Porque yo también soy madre, Laura, y no me gustaría que mis hijas a ratito me lo reprocharan ya. Muy bien. ¿Tú crees que ella ya cambió? Sí, Laura. Ella ya cambió, señorita. Ella tiene un año que cambió, mi mamá. ¿Cuántos anexos tiene? Señorita. ¿Cuántos anexos lleva? ¿Cómo es posible que vaya a cambiar? Ella le cree. Muy bien. Un año que no ha probado alcohol. Señores, vamos a concentrarnos abajo en lo que estoy pidiendo, ¿ok? Tenemos muchos videos, muchas pruebas, pero el tiempo nos ha ganado. ¿Cuántos anotó más? Un año, señorita. Explícame este video. Por favor, explícame. Explícame este video. Pero es que no es tan fácil, señorita. La verdad... No, no, momento, momento. Que es un momento. Lo que tú ya nos vemos. Calma, calma, calma. A ver, ¿por qué has hecho esto? Señorita, pero es que la verdad no es tan fácil poder dejar este turismo, señorita. Llevo 20 anécdotas, señorita Laura. Llevo 20 anécdotas. Tía, ¿quiere justificar? Perdóname, con 20 años de borracha, ¿y me vas a decir que no puedes dejar el alcohol? No puedo, señorita. ¿Por qué? No sé, es que me acuerdo, señorita, de varias cosas. No, 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 mentira la manipulación. La manipulación de los alcohólicos me repugna toda la vida para seguir tomando. No, señorita, yo quiero recuperarme, señorita, lo tuyo. No me he hecho dejar de matarme, señorita. El que quiere dejar de tomar, deja de tomar. Pero el que ha intentado matarme también. Momento. Una de las adicciones más difíciles, yo lo reconozco porque yo expongo la vida de la gente y expongo la mía también, es la nicotina. Mira, aquí está, miren ustedes, pueden verlo a través de la cámara, este es mi tratamiento, mi parche. Hoy, orgullosamente, puedo decir que tengo 20 días libres de tabaco, señores. Muy bien. Y uno puede. Si uno quiere dejar el tabaco, lo deja. Si uno quiere dejar el alcohol, lo deja. Y basta de pretextos, ¿ok? Basta. No, 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 a ver, estela, tú tienes una vida de silencio. Como lo acabas de decir, Laura, la persona lo tiene que decidir y sí buscar apoyos, por ejemplo, tú, el parche. Pero buenos apoyos, Laura. No, no, perdón, yo no creo en los anexos. Hay muchísimos anexos que maltratan a la gente. Y los vuelven peor. Y los vuelven peor y son cómplices. Y luego con ellos mismos se van de borrachera. Entonces, hay que encontrar lugares eficientes, lugares profesionales para poder, de verdad, una vez decidido, como lo dices tú, de verdad, la gente... Pero yo conozco a la anexo, Estela. Ay, pero mira, Laura. Ayer tuvimos una niña acá, una chica joven. No, 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 no me refiero a todos. Que estuvo en el centro. Claro, no, el centro es otro rollo y, por supuesto, el de... Una maravilla. Y la niña dejó la droga. 20 años de alcohol. Por favor. ¿Para qué traen hijos? Pero es que neta tiene una vida de alcohol. Bueno, silencio, no me discuta. Le estoy preguntando otra cosa. ¿Para qué traen hijos al mundo? Se hubieran decidido a chupar con 20 botellas y no le arruina la vida a criaturas, ¿ok? Por favor. Ella regaló a sus hijos, Laura. A ella no le importa. A ella nada más le echa la culpa a todos nosotros. Regaló a parte de sus hijos. ¿Y nosotros qué? O los vendió a cambio de alcohol. No los vendí, señorita. Perdón, perdón, silencio. Acá mi investigador me está diciendo algo. Quiso matar a su primera hija. Lo que pasa es que la señora tuvo una hija producto de una violación, pero... La quiso matar. La quiso ahogar, la metía a la tina. Estela se encargará de este caso. El tiempo se nos va. Vamos a seguir más adelante con este tema. De verdad que Dios lo bendiga. Gracias a la producción, gracias a Televisa. Que Dios lo bendiga. Gracias. ¡Los amo! ¡Gracias a ti, he cambiado mi vida! ¡Gracias a ti, ahora soy lo que soy! Porque aprenderías a ir adelante. ¡Bravo! Ya no tengo tristeza, ahora...